No me escuches tú jamás, necesito un día más Nunca me oyes, que digo lo que digo, que pienso lo que pienso Que tiempo es necesario para estar calmados ya Necesito un día más, de alguna forma tú podrás Estamos mal porque no sé qué estás pensando, y lo que estoy pasando Debemos arreglarnos o de plano no vernos más ¿Por qué me haces esto a mí? No sabes que yo ya sufrí Trata de no ser tan hostil, que no es tan fácil para mí Necesito un día más Y viene y se va, y el mundo sabe ya Que no me gusta, no me gusta Lo lleno está, y en camino va Y ya me gusta, así me gusta Y yo veré que esto no se acabe de una vez Necesito un día más Y ya me gusta, así me gusta No me escuches tú, no me escuches tú jamás Necesito un día más Nunca me oyes, que digo lo que digo, que pienso lo que pienso Que tiempo es necesario para estar calmados ya No sé por qué quiere discutir, es muy molesto para mí Trata de no ser tan hostil, que no es tan fácil para mí Necesito un día más Y viene y se va, y el mundo sabe ya Que no me gusta, no me gusta Lo lleno está, y en camino va Y ya me gusta, así me gusta Y yo veré que esto no se acabe de una vez Un día más, tan solo un día más 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 Un día más, tan solo un día más